El concejal Denio Sorio Villada explicó en CNS Noticias cómo va el proyecto de la aprobación del presupuesto para la vigencia 2020. Le he dicho a los tulueños a través del debate que hemos abierto al interior del Consejo Municipal en el estudio del proyecto de presupuesto para el 2020, que tiene cifras que no son fáciles de que la gente las dijera. Por ejemplo, la Casa de los Abuelos, le quitan 121 millones de pesos a la Casa de los Abuelos para que los administre directamente el alcalde. Es decir, la estampilla Pro Bienestar del Anciano la va a manejar la administración desde la alcaldía, esos recursos que son como 121 millones de pesos. En el INDER, el presupuesto del INDER vale 3 mil millones, un poco más de 3 mil millones de pesos. El alcalde desde el despacho maneja 2 mil millones de pesos. Ahí está la consecuencia de que no se hayan pagado todavía los incentivos a los deportistas en el municipio de Tuluá de alto rendimiento. Asimismo, sucede con el tema de los pasivos. El señor alcalde el año pasado dijo que Denio Sorio era un mentiroso, que porque pasivos no tenía el municipio. Pues déjeme decirle que en el documento que presentó al Consejo Municipal para Estudio del Presupuesto, presenta pasivos tanto pensionales como pasivos por fallos en contra de 232 fallos en contra para el municipio de Tuluá, que valen 26 mil 119 millones de pesos. Una deuda pública que estaba en 26 mil millones de pesos la dejó José Germán Gómez García y con ella se hizo la transversal 12 y esta administración, al contrario, deja 27 mil 100 millones de deuda pública. 27 mil, mil 500 millones de pesos más que en la administración pasada. Adicional, nos quedamos sin las acciones de la compañía de electricidad, nos quedamos sin patrimonio del municipio de Tuluá. Y también podemos decir de que hoy el municipio de Tuluá está ocupando en desempeño integral, de acuerdo a Planeación Nacional, un cuadro que aparece en el documento que nos presentó el señor alcalde, casi en el puesto 934, que significa que de 1.104 municipios en Colombia, nosotros estamos en desempeño integral en 934, estamos casi de últimos. Y en el desempeño fiscal, que es el manejo de las rentas, que supuestamente uno diría que el municipio de Tuluá tendría que estar muy bien porque recaudó 50 mil millones de pesos más, pero al contrario, nos demuestra el informe de Planeación Nacional que el municipio de Tuluá está en el puesto 24 de 42 municipios del Valle del Cabo. Esto representa que el municipio va a quedar primero muy endeudado, va a ser un municipio que vamos a tener que darle un nuevo orden porque definitivamente se ha manejado a la topa Tolondra, se ve que no ha habido una administración seria responsable del manejo de los recursos. Quien se gana un salario de un millón de pesos es lo mismo que el municipio que recibe los 280 mil millones de pesos. Si se reparten mal, pues puede comer si lo dedica solo a comida o puede dedicarse solamente a pasear o es integralmente el gasto y lo dedica una parte a cada uno de los sectores que tienen que ver con la administración municipal. Hoy, por ejemplo, en el impuesto predial se ha proyectado para este año 2019 20 mil millones de pesos, para el próximo año casi que lo mismo, pero en el impuesto de industria y comercio ya aparece un cobro a los comerciantes de 2 mil millones de pesos, de 7 mil 400 millones de pesos que se proyectan para el 2019, para el 2020 se están proyectando 9 mil 400 millones, es decir, el 28% de incremento del impuesto de industria y comercio que ya es un pago que nosotros los comerciantes le haremos al municipio de Los Andenes que nos han estado haciendo en esta administración. ¡Gracias!